La Vinotinto estará en Qatar 2022, finalizó el Mundial Rusia 2018 en el que Latinoamérica solo vivió, vapores de la fantasía, por minutos, quizás horas, Venezuela estuvo ausente. Y ahora que ya toca prepararse para Qatar 2022 vale preguntarse si dentro de cuatro años podremos escuchar el Gloria al Bravo Pueblo en el próximo Mundial. La pregunta se la hicimos a Daniel Suchar Sommer, economista que jugó fútbol por muchos años y tuvo la oportunidad de patear pelotas por muchas canchas, a Miguel Santana Millatio, comentarista deportivo de Teletuya, Víctor A. Campo Verde, redactor del diario Meridiano y José Ayer del Sirid, estudiante de comunicación social de la UCAV y gran fanático. Todo coinciden en que existe la posibilidad especialmente por la combinación de jugadores experimentados con jóvenes talentos. También están de acuerdo que lo anterior es importante, pero no basta, veamos. Alto nivel de juego Suchar Sommer, como fanático del fútbol, es optimista con el futuro de la vino tinto, tiene confianza en que nuestros jugadores estarán en el Mundial Qatar 2022. Firma que el nivel del fútbol venezolano, es altísimo, y que ha pasado la época en la que muchos equipos de Suramérica, venían a golearnos. Ahora es posiblemente que ellos terminen goleados. Sacarnos puntos de local es complicadísimo y tenemos la oportunidad de abofetear a más de uno en sus canchas. Cambio en el rendimiento deportivo Miguel Santana Millatio, afirma estar absolutamente convencido, de que la vino tinto podría estar en Qatar 2022. Si se trabaja con tiempo, con una organización idónea acorde con un proceso para clasificar porque el Mundial es el producto final de un proceso que comienza cuatro años atrás. Santana Millatio señala que Venezuela tiene, una generación de jugadores que ha logrado marcar una pauta interesante, que ha llegado al final de un Mundial Sub-20 hace un año en Corea del Sur 2017 perdiendo con Inglaterra que es el país inventor de este deporte. Para Santana Millatio, la vino tinto tiene, jugadores suficientemente buenos que tratarán de marcar una diferencia en este camino. Pero tiene que haber orden, es necesario corregir algunas fallas, tomar en cuenta algunos detalles. Y lo más importante, tiene que haber un cambio en el rendimiento deportivo que ya se exhibió en los últimos cuatro partidos de eliminatoria pasada. Falta apoyo gerencial para Víctor A. Campo Verde, más allá de lo deportivo, el peor obstáculo para el crecimiento de la vino tinto ha sido la propia Venezuela. La crisis tanto económica como la falta de gerencia nos presentan un panorama gris para nuestro fútbol. Afirma Campo Verde que Venezuela ya debería estar preparando su talento joven junto a sus hombres de experiencia. Recuerda que la vino tinto no juega un amistoso desde hace más de siete meses. Un país que poco tiempo puede perder, actúa como si le sobrara. A lo anterior agrega, la pérdida de patrocinantes y la falta de trabajo como algunos de los síntomas que indican la inminente enfermedad de la vino tinto, ser eternos espectadores de los mundiales. Sin embargo, quiero creer que no todo está perdido. Su esperanza es el papel que jugó la vino tinto SV20 que quedó subcampeón del mundo en Corea el año pasado. Los jugadores en el exterior están haciendo bien su trabajo y la confianza en el proceso de Rafael Dudamel son los pilares que pueden hacer soñar a la selección a volver a su mejor forma en el futuro próximo. Eso sí, sin trabajo, seguimiento a los futbolistas ni inversión, todo eso puede quedarse corto, no será fácil, pero somos optimistas. No solo por los argumentos anteriores, sino porque Qatar 2022 tendrá más cupos para cada confederación. Habrá que tener fe en que los apellidos que hacen vida en el exterior y los jóvenes que dieron a todos de qué hablar en Corea puedan conformar un conjunto competitivo que represente mejor a un país que, en cuanto a apoyo gerencial se refiere, poco le está dando. Experiencia y juventud, o sea. Yerdel Sirit considera que el fútbol venezolano está sufriendo un retroceso, después de haber alcanzado muy buenos resultados en la eliminatoria para el Mundial 2014, en donde quedó fuera por muy poco de los puestos de clasificación. Recordó que la Binotinto sufrió cambio de técnico en la mitad de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 quedando última en la confederación. Considera que, a pesar del revés en la eliminatoria, no todo fue negativo. Las riendas del equipo fueron tomadas por Rafael Dudamel, que venía de conseguir éxitos con la selección sub-20 venezolana en donde quedaron subcampeones del Mundial de la categoría. Con el cambio el nivel del equipo mejoró porque se pudo mezclar la experiencia con la juventud de los jugadores que venían de la sub-20, logrando así un equipo que puede hacer soñar a todos los venezolanos escuchar el Gloria al Bravo Pueblo en un Mundial de la categoría absoluta. ¿Y tú qué piensas? Estaremos en Qatar 22, Enrique Rondón Nieto, Informe 21 Qatar 2022 Deportes.